Hola putitas, bueno quería decirles que estos son duelos grabados desde platino llegando a leyenda. Estaba en oro pero empecé a subir así bien rico. No hay que menospreciar el vídeo por ser duelos en platino, de todas formas vayan a hacerse ustedes casi 30 victorias seguidas pedazo de putos, a ver si les sale y ahí me mandan sus capturas a whatsapp. Bueno en realidad solo quería presumir mi facha. Saluditos nos vemos en el vídeo de la caja. Todo cambia. 25, 28 hasta que bueno me ganaron. El último duelo va a ser cuando me ganaron. Me briqueé porque robé la única carta que no tenía que robar que es la que cambia la habilidad y empecé primero. Vamos a hacer así. Les voy a explicar un poco cómo va el deck. Les voy a dejar con el gameplay, con buena música y me voy a ir a hacer otro vídeo. Bien, este es el deck. Lo dejé un buen rato mientras que hablaba. Ya lo habrás visto crack. Pasemos a las cartas. Es obligatorio, sí o sí, tres copias de esta carta SR. ¿Por qué? Porque es la que inicia el combo. Dos copias del monstruo que te fusiona en el campo. Es muy importante. Una pieza importantísima es esta carta Melodius Maestra. ¿Por qué? Porque las mejores fusiones te exigen fusionarse con una Melodius Maestra. Y ahora vas a ver por qué esta carta es muy importante. Cabe aclarar que si tuviera Yuzu a nivel 30, usaría esta carta mágica Ostinato. Pero no la tengo. Es buenísima. Si la tienen, úsenla, agreguenla. Pero yo no la tengo. Pero papá, cuando la tenga a nivel 30, voy a llevar las Melodius a otros niveles. Las fusiones. Esta la vas a utilizar si vas contra la Dama Arpia. Para que no active el efecto de que te levante a la mano. Porque encadenás y no lo puede activar. También si vas contra Blue Ice, Super Heavy Samurai. Cualquier cosa que tenga cartas en el cementerio. En cualquier turno, desterrás tres cartas en cualquier cementerio. Listo. Se le terminó el combo. Esta carta es el OTK. Por cada material gana 300 y pega doble. Todos los turnos pega doble. Entonces es el OTK. Y luego, si no puedes hacer OTK, traes esta carta. Esta carta no puede ser destruida por batalla. Tampoco por efectos. Si participas en una batalla, no perdes daño. La única forma de que te quiten esto es desterrándola o levantándola a la mano. ¿Por qué uso esta habilidad? Bueno, es simple. Te cambia una Melodius por una Melodius Maestra. Desde tu deck o desde tu cementerio. Obviamente, solo puedes utilizar cartas Melodius en tu deck. Y en tu deck extra. Por eso no puedo jugar X y Z. Solamente puedo jugar fusiones. El combo es sencillo. Activas la carta mágica. Traes la que fusiona. Luego, activas la habilidad. Cambias la que fusiona por la maestra. Activas el efecto de la maestra. Levantas desde el cementerio a tu mano el monstruo que fusiona. Lo convocas. Activas el efecto. Fusionas. Y dependiendo lo que quieras hacer. Traes el OTK. Que es esta carta. Acordate. Pega doble. O puedes traer la Bloom Diva. Si estás en un turno 1. Y no sabes contra qué estás jugando. Y te pueden hacer un OTK. Y bueno. Atrás de esto. Solamente gastaste una carta. Y todavía tenés un ejército de Melodius en tu mano. Que cae en especial. Como la Canon. La Sonata. Y bueno. OTK ahí pa' tu casa. Esa es la idea. Y funciona. Me dice casi 30 wins. Así que nada gente. Los dejo con el gameplay. Voy a pasar los duelos salteados. Porque hay algunos duelos que fueron estúpidos. Si quieren más de estos videos. Me avisan. Si ustedes me los piden. Porque se los voy a negar. No tiene sentido. Si es lo que ustedes quieren. Yo se los doy. 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 Yo se los doy.